Nadie, aquí está la base de la salud, la hidratación, agua, suficiente agua, aunque no nos dé sed, hay que tomar agua porque hay cuerpos que no te exigen tanto el agua, pero es necesario hidratar nuestro cuerpecito para que esté sano. La activación física también es una necesidad hoy en día, la activación física, así como Edgardo que se levanta todas las mañanas y se pone a hacer lagartijas, sentadillas, abdominales y toda una extensa gama compañera Marisol de ejercicios. No nos desvelemos tanto, recordemos que en el descanso está también la base de la salud física y emocional, reposo, descanso, meditación si es necesario para las personas adultas, sobre todo con este mundo estresante, el mundo contemporáneo, compañera Marisol, que nos exige cada día más un mundo muy agitado. Entonces necesitamos reposar, descansar, meditar si es necesario para poder tener nuestro cuerpo fuerte, que nuestras defensas no disminuyan, que nuestro sistema inmunológico esté al 100.5%. ¿Qué te parece compañera, compañero Edgardito, algún saludo en especial? Saludo para mi mamá, mi abuelito y para un amigo muy especial llamado Irán. Claro, para todos ellos, para tu abuelito, para tu abuelito, para tu tía y para tu mamá que está por allá en la Riviera Maya, seguramente viéndote a través de la magia del internet, ¿algún saludo para ella? Sí, muchos saludos y que la quiero mucho. Mírala, mírala, para que te mire a través de la cámara, muy bien. A ver compañera Marisol, ¿algún saludo? ¡Qué bonita vercidad! ¡Qué bonita vercidad! Bueno, pues ahí están los comentarios por parte de Edgardo Gabriel Morales y el saludo para todos nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando allá en la Unión Americana, nuestros queridos compatriotas, nuestros connacionales, coterráneos, un saludo para todos ellos, ya saben, los esperamos con los brazos abiertos, siempre aquí en la tierra de la cultura, del trabajo y el esfuerzo. Y a todos los niños y niñas que ya están presentes, nuestro saludo fraternal, nuestro saludo cariñoso para todos esos pequeños que nos están sintonizando allá en sus hogares, allá en las rancherías, agencias, tenencias y también en los pueblos circunvencinos. Vénganse a la radio, hoy es domingo, domingo 24 de noviembre del año 2013, domingo de cuentos infantiles y relatos de mi pueblo. Compañera Marisol. Muy buenos días a toda nuestra audiencia por aquí recibiendo los mensajes y ya estando con los peques, ya anotándose y allá afuera tenemos también la visita de más peques. Muchísimas gracias por dejarme participar en este programa infantil en donde recibimos solamente alegrías. Alegrías en los comentarios, en las declamaciones, en las conversaciones que hacemos cada domingo a partir de las 10.30 de la mañana. Así que muchas gracias niños por estar aquí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Al 100.6. Ándale pues, ¿eh? Al 100.6, dice, ¿no? Cada día va creciendo en intensidad, en la participación y va creciendo la algarabía y el entusiasmo de los niños que participan en este tu programa. Cuentos infantiles y relatos de mi pueblo para todos los niños y no tan niños y no tan niñas de Santa María Jalapa del Marqués Oaxaca y pueblos circunvecinos. Yo quiero dar una disculpa Marisol, ofrecer una disculpa el día de ayer, no hubo efemérides y reseñas históricas debido a causas de fuerza mayor, cursos, talleres para los maestros de la zona escolar 036. Pero ya estamos acá y el próximo sábado, Dios mediante, estaremos con ustedes en su acostumbrado programa Efemérides y Reseñas Históricas. Ya contamos también con la presencia de los profesores y profesoras, licenciados, psicólogos, especialistas del personal de USAER que laboran en nuestro querido municipio en Jalapa del Marqués para platicar con nuestro amable y gentil auditorio acerca de temas muy interesantes relacionados con la educación especial. Nos acompaña por acá, ya vemos a la psicóloga Alicia Beltrán Pineda, a la licenciada en educación especial de...